Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta serie de videos que les voy a ir subiendo poco a poco, les voy a ir mostrando pequeños detalles o trucos, por así decirlos, de iOS o de nuestro iPhone, que por alguna otra razón pasamos por alto. En esta ocasión les voy a enseñar cómo cerrar aplicaciones. Y bueno, como todos sabemos, para cerrar aplicaciones en nuestro iPhone o en iOS, simplemente tenemos que desplazarlas hacia arriba. Pero ustedes sabían que podemos cerrar una, dos, tres y hasta cuatro aplicaciones al mismo tiempo. Y para esto simplemente tenemos que ir colocando cada uno de nuestros cuatro dedos sobre las aplicaciones que queremos ir cerrando e irlas desplazando hacia arriba. Los mantenemos presionadas y obviamente pueden ver que ahí ya tengo dos aplicaciones. Voy a colocar mi tercer dedo, ya tengo tres aplicaciones. Y colocando mi último dedo, ya tengo las cuatro aplicaciones señaladas. Simplemente desplazo hacia arriba y se cierran mágicamente todas las aplicaciones al mismo tiempo. Esto parece un poquito complicado la primera vez que lo haces, pero yo creo que lo más común es que se cerremos de tres o de dos aplicaciones. Y bueno, esto nos ahorra un poquito de tiempo al hacerlo. Y bueno, esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Ya saben, suscríbanse, denle like y compartan. ¡Gracias!